Aquí voy con mi querido esposo, me anda dando un paseo, me anda conociendo Estados Unidos Y yo no creo que yo ande aquí amor Pues usted si conoce de aquí ¿Pero aquí que van a hacer? ¿O hacen siembra o qué? ¿Van a dejar descansar este año? Aquí no, aquí no se, 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 aquí no se. Pero del maíz amarillo Sí Y una que todos los siebran para darle al ganado Al ganado Ahí están preparando la siebra Sí Y esa casa que está ahí está abandonada No hay 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 voy a ver como hacen más adelante, vamos a ir a un lugar donde tiene un granjado pero allí puede ir uno como a ver nomás? no, de la orilla en la calle van a ver los paquetes que hacen de sacate pero con maquina? porque esta es la calle así como que han ido porque esta es la calle como que han ido Sabes que es bien raro, mira que me han ido tirando Y aquí pasa el tren Y ya se ha montado el tren No Aquí esta tienda vende con cigüedad Que bonito, aquí han de vender el reloj que yo quiero Gracias Yo quiero dejar el reloj que le dejan Espero que se venden allá guava Hay aquí donde esta el tren El tren es el tren ¿A dónde? Allá Aquel que esta allá Oh de verdad Es un cañón O sea que aquí esta como el lugar donde fuimos con Adonai Pues no podemos subir Ya nos miran Ya nos miran Ya nos miran en aquella calle Yo siempre... Siempre he estado con el tren Y ahora que anda conmigo Va a ir a ver Nunca había ido a meterse ahí No creo que están en el país Ahora es el número Sí está Pero allí no han... No han ido a chapear ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama aquí eso? A ver cómo es... Chapo de... Ya se llama chapear A ver cómo es... A ver cómo es... Todo este lugar... Me imagino yo No sé si... Si alguien puede... 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 En el altar de Charraludo lo veo yo ahí La historia de este lugar Pero justamente aquí es... Un lugar bajo toda la... ¿Es parqueo? O es que este es un... Este es un parque Entonces si puede ir a ver? Si... Este es un parque Entonces vamos a ver Entonces si la acá... Los nunca se llegan, amor Subad los vidrios, porque vienen abiertos los diatras. Están abiertos los diatras. Sí. Usted dijo que me iba a grabar, así que le paso la cámara. Cuando no tiembla más la mano, queda verdad. ¿Y por qué le va a tiemblar la mano? Vaya aquí. O sea que usted tiene bastante tiempo de vivir aquí y jamás había venido aquí. No, yo nunca. Vamos a ver ahí. A ver qué dice. Vaya algo así le decía yo que me hiciera ver. ¿Por qué ellos eran los palos que cortó? Mira la foto que han puesto ahí. Se la hicieron. Pero ¿qué dice? Famoso lo hicieron. Es que está promocionando papel higiénico. Qué barbaridad. ¿Pero qué dice? No, es que lo... El estreñimiento. Pobre chucho, ya está viendo la necesidad. Lo agarraron bien. Oh, aquí está, miren. Es de la guerra. ¿Qué es eso? ¿Allá va? Un helicóptero. Pero el teléfono no se viene. Tiene acá, ¿sabes? Yo creo que acá está. Es de la guerra. Pero todo está en inglés. ¿No pueden poner algo en español? Pobre chucho, le dije, eh, fíjala. Hasta la garita, hasta así. ¿Sí ves que estreñido está el pobre? Vamos a ver más allá. Vamos. Mira, aquí está todo. Eso fue lo que sucedió aquí. Ajá. Y allá en El Salvador hay cosas así. Me imagino lo que hay en verde arma. Me imagino que cuervos tiene la... Jajajaja. No hay que meter burlando del Salvador ni nada. Porque hay salvadoreña. Jajajaja. Estaba con gran machete. Un conejo, entonces. Mira aquí. ¿Qué eran banderitas ahí? Mira aquí. Ahí están las bolsitas para recoger el pupulo de los perros. ¿A eso quiere decir ahí? Si su perrito se hace, tiene que... Ajá, güey. ¿Qué es porque el... No es porque el estiércol del perro se drenella en los... En los... En los rillitos. Va a dar los rillos. Y contamina los. No es porque la hubiéramos traído. Como así ante su primer día de paseo. Bien. Pero allá nunca he visto un lugar así como... Que la trajimos a... A solearse en la... Sí, como poquito de sole aguantaba allá en El Salvador. ¿Qué me trajo aquí a solearse? No me acostumbro a decir El Salvador. Pero... Siento como que estuviera allá en San Salvador. Bonito está este lugar. ¿Cuántos años tienes que vivir aquí? Ya llevo alrededor de... Como 20 años. Y jamás... Y jamás había venido aquí. Jamás siempre... Ya se ha pagado como unas... 50 veces por este lugar. Y siempre me... Me daba curiosidad. Me daba curiosidad porque estaban esos... Esos cañones ahí. Me imaginaba yo que era por... Por la guerra. Pero nunca... Aquí está otro. ¿Por qué estarán esas banderitas así? ¿Minas hay ahí? No, ahí andan. Vas a ver qué hacer ahí. Bien raro. De hacer memoria de... De eso que está aquí. Yo como no sé inglés... Imagínese cuando viera a su papá aquí. ¿Qué era lo primero que había? ¿Qué era lo primero que hubiera su papá? Si hubiera... Es el lugar ahí. Ah... Está bueno el zacate. Para llevarme un rollo, dijera yo. No, pero... ¿Ese no lo come a la vaca o sí? Bien, lo come. No, es el zacate que... ¿Ese no se ve como que es maicillo? No, si es... Es como... No, no es escobillo, no. Es como... ¿Cómo le llaman el zacate? ¿Estrella? ¿Estrella? Es como zacate estrella. ¿Pero los hayan limpiado? ¿Por qué no los limpiamos todavía? No, los que estén no es zacate de estrella. Estén estrellados. ¿Y aquí qué será? ¿Arquilarán? ¿Qué sabe? ¿Por qué no los hayan limpiado? ¿O aquí venía? Pero miren... Ese árbol de aquí... ¿Qué chingón? Está para hacer un... Un pico mico. Yo creo que aquí está que venía a hacer eso uno. Sí. Yo creo que... ¿Y en Naya dejamos la noche? Es que nosotros estamos bien preparados por... Oiga, ya no lo probé. Es que yo creo que buscando algo, ¿no? Ah, no. Si aquí está el... Aquí está el... ¿Para qué le dan paseos a uno ahí? Sí. Es que aquí está el... ¿Cómo se llama? No es aeropuerto, ¿no? Que es como una pista de aterrizaje. Por allá está. O sea que ahorita andan dando paseos. Sí. Mira pues allá... Allá donde pasamos otro de ahorita. Si ve cómo tienen... Cercado. Cercado supuestamente con palos de... Ahí sí deberíamos... Ve, aquí está otro. Aquí está donde... ¿Cómo dice? ¿En la o en el? En el. No lo entiendo. Ve, pero ya aprendió algo. Ya lo aprendí cuando estaba estudiando allá. Hasta allá está. Por allá se puede ir a uno. Ahí está uno de cerca. Ahorita vamos a tirar un canto. Antes eran así, pero ahora ya no son así. No, es una tanqueta. ¿Y esta era un cañón? Sí. Esta es una pelota así. Y esa pelota cuando caía, explotaba. Me imagino que explotaba yo. En las películas ve cómo explotan. ¿Esto no se ven allá? ¿Y sabe qué son ellos? No, ¿qué? ¿Esto es picotita? No he visto la... Tinkerbell hace de esto. No he visto la película. Se va volando Tinkerbell con esto. No, pero no he visto la película de Isaac. De la era de hielo. ¿Que se quieren comer? Que los dos... Pero que no es eso lo que se quieren comer. Y no de eso sale eso. De verdad, güey. Que viene... Sí. Delipio. Delipio esas patas. No, pero primero se come. Se come la... ¿La flor? La flor y después... No, primero se limpia las... Las patas. Y le dice... El otro le dice, mira hermano lo que te preparé. Y viene aquí haciendo que son las patas. Te ha apuntado de caca. Ajá. Mira pues, están los cañones de la guerra. ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo no? Que no, con una petilla le decíamos... Cree que no están bien... Hechos. No están cañonados. No lo vas a volar. Sí, están... Sí, están... Sí, están chingones. Están medio alentos. Sí, están vergonos. ¿Coño a vergonos? Aquí ando ya las hermanas y se sentiera a todos. ¿A dónde hay? Sí. Capaz que lo comías... Dispare allí... creo que no creo que no se vea pero como aquí está que se le ganaba una pipilla no allí le ponía la mecha o sea que esto con mecha si no es que no está en mecha se le metía la pelota por allá y allá le metían la la cosa que le metí y aquí le metían la mechita para qué y esto era lo bajaban lo querían poner más alto pero mire esto está agretado pero de tanto sol quizás que aguantaba pero miren bien hecho y aquí a bueyes bien ya vamos a ver el esqueleto de uno por ahí hoy sí ya salió de su curiosidad y de su ruido bonito como se mira como que agarra o será el vapor o qué no es el vapor acá y a ver cómo se mira como que agarrara un hoyo pero que él no tiene el cañón ahí dice que no hay que muestrárselo a los cañones me imagino que hay niños ¿qué es para tomarle foto? vamos a ver el otro vamos bueno vamos a hacer otro vídeo para no hacerlos tan largos vamos